Jajaja Jajaja ¿Para que contúas? Para escuchar Payaso Pesades ¡Bum bum! ¡Bum bum! ¡Bum bum! ¡Bum bum! ¡Bum bum! ¡Bum bum! Mi pluma tiene más de Parkinson Como Anderson, dime para que son Esos comentarios sicarios que innecesarios Solo hay varios con dolor Sufriendo porque los aviso y porque El abonado del apetite recaman me da fuera ese vicio Sé que con mi rap ni aquí ni allá Tendré cadenas de oro Ni un inodoro que descargue solo A veces me encuentro solo Aburrido o sin plata, que escribo Lo que no brinca un chivo con muelle en las patas Y la noche me atrapa, vivo cerca del sky Haciendo freestyle Mientras los grillos me hacen un sampler Y el ventilador de techo un high Luego me acuesto cuando todos se despiertan Y despierto cuando las tripas me suenan como una orquesta Es que soy el borracho, amigo de Pancho Del que me moleste, algo que le cueste por payaso Le doy paso a lo falso, me aburre la TV Rapper, despiertan solo los domingos Como el cucumi, agarro el teléfono Marco el numero del beat Le digo mierma, oiste la mierda que cantó ese tipo ahí Luego ese, que MC parece Con B se viaja Y regresa diciendo mas nunca me hago una paja Mas la fama, se me subió pa la cabeza Ni la humildad se me extravió después de dos cervezas Pues fue esa, la que me trajo aquí La que me hizo MC La que no exhibo por provecho, la que vive en mi No hay chance para ti infeliz Observa como lo hago, represento el barrio Y marco el diccionario con el rabo Esclavo de lo que hablo, pero libre cuando escribo Soy el maldito rimador Hace calor, que haces con ese abrigo No puedes ser mi enemigo, aun no estas listo Comprueba, abre el nero y quema tu tema en un disco Dale click derecho encima y toca propiedades luego Que si llegas a los 20 megas, 15 son de miedo Quiera, dale click como quieras Que ensayo un estándar pa que se sirva cualquiera Que que se quiera, que chargue con esta mierda Se va a cacharriar, y que chargue se va a quedar con hueca Quiera, dale click como quieras Que ensayo un estándar pa que se sirva cualquiera Que que se quiera, que chargue con esta mierda Se va a cacharriar, y que chargue se va a quedar con hueca Y por el grado, el límite sucia Andes son de 26 musas Se nos ocurrió, tirando de barranco 20 cabezas de rasco Esto es mucho pa pocos seguidores Esto es mucho, causarán dolores Black y negro, que colores Quiero que rectifiquen, sus errores Digan whisky cuando sientan el flash Guarden esto como ahora en su memory flash De la gallega, este loco ha salido En esa música pa que sientan este ruido El flash Yo represento, represento, represento El flash El flash Y en esa música 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 Quiera, dale click como quieras Que ensayo un estándar pa que se sirva cualquiera Que se quiera Que chargas con esta mierda Se va a cacharrear Y que chargas se va a quedar pufueca Talento empírico Artístico Poético Rítmico Cínico Critico Miki Pipo te explico a ti chico Típico Enémico Mímico Débil Con físico Atlético Mítico 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 Estilo de estilo Ya estás frente al profe Bófete un cofre de bofetadas Con pebo Ofertarte Son fenomenales y estrofas Vine a esta parte de tu fiesta Cafre Toma en coma Te entrego los baffles Tómate un café Y disfruta el espectáculo Destaco lo que hace pensar Mi rap Los despertáculos Los cámbulos Chulos duros Perdónalos Tengo un flow Que al solo escucharlo Les clavo los pies En una empresa Nunca he puesto Mentecato Lo saben estos tres Dos ves y con el unbe suman cuatros Fúmate pato puto Escupo tu contrato Unos memos Te dejo el demo Pues se que eres hijo del maltrato Mi olfato no me engaña Sé de tus padrañas Niño Me quiño en el coño De tu mala maña Baña tu igno De ansia Tu presencia es tonta En esta corrida Aún no descansas Con tantos palos Que te dio la vida Mucho una salida No te pongo que la verdad No aguanta ni un round Te pongo tu sanidad De lo cual te da mucha límica Y para la clínica Eso es on the ground No me fume nada Te quiero ya viejo porque fácil Jata de papagao El abuso He abusao Soy otro pesao que irrita El que compita Con rimitas Bobitas El tren no pita Grita te llebrita Recita tu ultima eléctrica Hoy visita tu almohadita La pesadillita Que le hizo A la calabacita Se necesitan mas que campañitas Pa' este flaco Agarro plumita Antes que digas Papita frita Saco Otro desacato Otro asesinato cruel Y las únicas huellas que dejo Son tinta y papel Soy solo aquel MC que entre otros tres se asoma Que pudo escribir una entrada De otra estrofa sin coma Que no toma clases de canto Y tanto se alegra De tener un nombre con mayúscula En la lista negra ¡Gracias!